Tu me dejaste una herida Dejaste sangrando a mi corazón Cuando yo más te quería Te vas de mi vida dejando un dolor Yo que te di mi cariño Te entregué mi vida Te enseñé a querer Quise tenerte conmigo Tu no lo entendiste y te fuiste con él Pero ya no regreses jamás Sé que estás muy feliz a su lado Su dinero ha logrado más Que el cariño que siempre te he dado Las promesas las dejaste atrás Olvidaste mi amor, mis quereres Me dejaste una herida más De las que dejan falsas mujeres Y cuando quieras regresar Y un taxi te vas a encontrar chiquitita Yo que te di mi cariño Te entregué mi vida Te enseñé a querer Quise tenerte conmigo Tu no lo entendiste y te fuiste con él Pero ya no regreses jamás Sé que estás muy feliz a su lado Su dinero ha logrado más Que el cariño que siempre te he dado Las promesas las dejaste atrás Olvidaste mi amor, mis quereres Me dejaste una herida más De las que dejan falsas mujeres De las que dejan falsas mujeres ¿No te llamasthat? Me dejaste una lucha Por que no me dejaste una lucha De las que respectfules ¿No te vas a vivir una lucha